Este fin de semana desde Simplemente Corrientes, nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones a la señora Carmen Campos y a todo el personal de Farmacia Anastasi, que en este mes de marzo están cumpliendo 22 años y retribuyendo la confianza depositada a lo largo de todo este tiempo, premian la fidelidad de sus clientes, ofreciendo 10% de bonificación en todas las fragancias y cremas. Es una linda ocasión para adquirir fragancias de Agatha Ruiz de la Prada, que seducen inmediatamente por el colorido y formato original de sus presentaciones. Una estética contrastada y alegre acompaña a estas fragancias jóvenes. Se suman a esta pasada todas las líneas de Antonio Banderas, que desde 1998 con la presentación oficial de Diábolo hasta la última, King of Eduction, son una cita obligada que conjuga clásicos y contemporáneos con encanto natural. Le recordamos 10% de bonificación en fragancias y cremas a manera de festejo del cumpleaños número 22 de Farmacia Anastasi.